El distrito de Douma era el principal bastión de los rebeldes sirios en la zona rural de Gouta Oriental de la capital Damasco. Los largos y sinuosos años de guerra en Douma finalizaron en abril de 2018. Un año después de su regreso al control del gobierno, la gente se sigue desempolvando y recuperando sus empleos y vidas. De entre los escombros emana el delicioso aroma de panes y galletas calientes preparados por Muhammad Esraigüel. Abrimos nuestra tienda después del ingreso del ejército sirio a Douma el año pasado, en abril, cuando los materiales básicos comenzaron a llegar a nuestra área, como trigo, pan, azúcar, sal, todo legalmente y con precios oficiales. Más que hablar de la guerra, la gente se refiere al futuro, a reescribir los capítulos perdidos de sus vidas. No hay punto de comparación, porque nuestra situación era desesperada, sin comida, pan, bebidas. Todas las necesidades básicas estaban ausentes. Ahora la situación ha cambiado completamente, ya que todo está disponible y los precios son normales gracias a Dios. Durante la guerra, Muhammad Esraigüel tuvo que suspender su oficio. Hacer panes y galletas resultaba imposible. Al igual que él, los demás habitantes tenían como principal preocupación el de escapar de las calamidades de la guerra. Antes de la liberación de Douma, estaba desempleado, sin saber qué hacer. Después de la liberación y la entrada del ejército sirio, gracias a Dios el trabajo se ha vuelto bueno y todo está disponible ahora que la gente está regresando para arreglar sus hogares con la disponibilidad del material de construcción. Los residentes han vuelto para arreglar sus casas y edificios en Douma, el terruño que se vuelve a poblar y que se empeña en levantarse de la destrucción. Con información de la oficina en Damasco, Siria, Noticias Xinhua.